Hoy estamos para hablar de un tema, por lo menos en el setting hospitalario de los pacientes críticos, los trastornos del potasio. Vamos a ver que el potasio, tenemos que tener en cuenta que es un cation, o sea, es un ion con carga positiva, que es netamente intracelular. Y su acción es generar un gradiente eléctrico en la membrana celular para producir la despolarización. Vamos a ver que el 98% del potasio está en el intracelular y solamente un 2% se encuentra en el extracelular. La hipopotasemia induce a hiperpolarización de las células, de manera que esto dificulta el inicio del potencial de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el potasio tiene una diferencia, ya sea a favor por hipercalemia o hipocalemia, la célula no despolariza bien y esto realmente es un problema para el organismo. Esto es un potencial de membrana donde simplemente vean como el potasio, el cloro, el calcio, todos los cationes tienen una interacción fundamental.